bien, vamos a hablar de un tema muy importante dentro del procesamiento sonoro recuerdan ustedes que les hablé la primera, eso fue la semana pasada me parece o la antepasada empezamos a hablar sobre los procesadores de audio, creo que Janet no estuvo al final se quedó únicamente Stephanie me parece hablamos sobre las familias de los procesadores hablamos ampliamente sobre los ecualizadores, hablamos sobre los reverberadores nos falta hablar sobre los compresores, que es tema de exposición para la próxima semana entonces, que cosa es la compresión, que cosa es el manejo dinámico de una señal cuando se inventó la grabación, o antes, antes cuando existió los primeros intentos de crear una red eléctrica de conversión de señales de sonido, es decir, la telefonía fue necesario el control de la dinámica ¿qué es eso de la dinámica? en una señal de audio, la dinámica es el equivalente entre la diferencia entre el sonido más débil y el sonido más fuerte eso es la dinámica de una señal de audio, es decir, qué tan fuerte suena y qué tan débil suena en un inicio se hizo necesario controlar eso ¿cómo se controlaba eso? con el control de volumen del sistema, del equipo, de la estación de teléfonos, de la estación de radio, del tocadisco, del walkman, etc. eso fue en un inicio luego fue necesario el control automático ojo que estoy resumiendo de manera muy rápida toda esta historia de los procesadores de audio, los compresores fue necesario el control de esta señal ¿por qué? ¿qué sucede? cuando uno habla, yo ahorita estoy hablando frente a un micrófono cuando uno habla con una persona que tiene enfrente, digamos, a una distancia de un metro promedio un metro uno habla más o menos a una, con una voz normal de hasta unos 80, 70 decibeles SPL o sea, más o menos un sonido que se puede escuchar digamos, una conversación normal muy bien, hasta ahí todo bien, perfecto los micrófonos son dispositivos que transforman la señal acústica en señal eléctrica entonces, para eso hacen uso de diversos tipos de transducción que ya hemos estudiado los transductores dinámicos los traductores de tipo electrostáticos que son los de condensador hasta ahí todo muy bien, perfecto ¿qué pasa cuando yo quiero registrar esta señal? cuando quiero utilizar una grabadora cuando yo utilizo una grabadora la grabadora tiene cierto headroom ¿qué es eso del headroom? el headroom es la capacidad en volumen estoy utilizando un término que ustedes pueden manejar de manera muy rápida volumen en realidad es rango dinámico pero el headroom es el espacio de volumen que es capaz de manejar el medio que en el caso del sonido audio digital equivale aproximadamente desde unos 0 decibeles que es el volumen más fuerte hasta unos menos 45, menos 50, menos 60 decibelios full scale o sea, tengo un rango bastante grande en el cassette cassette, cassette del de toda la vida el que todos conocen no sé si ustedes conozcan a los cassettes no sé si sepan qué cosa es un cassette un cassette era una cinta analógica que se utilizaba en un reproductor o casetera y que se ponía play y se escuchaba música en un cassette el rango dinámico es más reducido ¿por qué? porque el cassette tiene ruido el cassette tiene el cassette tiene un rango dinámico de unos 45, 50 decibeles no es mucho los discos de vinilo también tienen rangos dinámicos es decir, la diferencia entre el sonido más fuerte que puede hacer sonar el soporte y el ruido propio del soporte es muy pequeña la diferencia en cambio los sistemas digitales tienen un rango dinámico más grande un headroom más grande ¿qué pasa cuando yo quiero por ejemplo emitir eso a través de una estación de radio? ¿o qué pasa cuando yo quiero hacer un comercial y pasarlo a través de un televisor? ¿o qué pasa si yo hago una película y tengo los diálogos y quiero pasarlos a través del cine? ¿o qué pasa si yo quiero subir una publicidad a facebook? ¿o qué pasa si yo quiero hacer una transmisión en vivo o en facebook live? ahora que están de moda los candidatos quiero hacer un comercial ¿qué pasa ahí? ahí pasan dos cosas la voz humana generalmente tiene muchas variaciones de volumen a no ser que se trate de un locutor profesional por ejemplo yo ahorita no estoy haciendo muchas variaciones de volumen estoy tratando de que el volumen de mi voz se mantenga constante ¿por qué? para que la inteligibilidad de lo que estoy diciendo sea la mayor posible es decir, me entiendan cuando una persona habla así por ejemplo un profesor yo he visto mucho caso muy bien estimados estudiantes vamos a hablar hoy día sobre algo importancia en el manejo de situaciones de estrés tiene que ver con la entonces una persona que habla así con volumen muy chiquitito y volumen muy alto volumen muy chiquitito volumen muy alto su voz tiene un gran rango dinámico es decir la voz de una persona que habla así tiene un gran rango dinámico es decir, tiene sonidos muy bajitos y sonidos muy fuertes un ejemplo de eso también es la música clásica la música puede empezar con unos violines muy chiquititos muy bajitos y luego revienten unos cañonazos unas trompetas unas maderas percusión etcétera tiene cañonazos al final de la obra entonces el rango dinámico es muy grande la diferencia entre volumen es pequeño sin volumen muy alto hasta ahí todo bien muy bien eso sucede en una clase pero si yo quiero pasar esa locución de ese profesor que habla con mucha dinámica es decir sonido muy bajito y muy fuerte uno número uno quien vaya a ver eso en youtube quien vaya a ver eso en facebook live quien vaya a ver escuchar eso perdón escuchar y ver eso con su celular no va a entender nada porque la diferencia entre volúmenes pequeños y volúmenes altos es muy grande es necesario reducir la dinámica controlar esa dinámica claro en el mundo acústico real es muy bonito escuchar una orquesta sinfónica una orquesta de salsa una orquesta de cumbia etcétera sonando con la máxima dinámica posible es decir estoy ahí parado frente a los instrumentistas pero cuando yo quiero grabar registrar emitir distribuir hacer broadcast de las señales de audio parte fundamental primordial del proceso de una señal de audio es la compresión Jeanette y este Javier Alejandro preguntas dudas están ahí o están se han ido ah ya no traten de usar micrófono ya ya muy bien ahí están ya entonces bien bien seguimos ya entonces este miren esto es una historia larga esto de la dinámica vamos a voy a tratar de hacerlo lo más sencillo entonces el objetivo de los procesadores de dinámica es controlar el volumen automáticamente esto surgió a raíz de la radio en las estaciones de radio principios de la década de 1920 en la preguerra las estaciones de radio que pasaban música grabada en discos de carbón o que habían pues orquestas sin fo o la propia orquesta de la radio tocaba una pieza y había un ingeniero de sonido un técnico de sonido que estaba sentado frente a la consola de transmisión bueno ni siquiera era una consola era una caja que tenía un volumen el controlador de la dinámica entonces leía la partitura y se adelantaba a los cambios de la música si sabía en la partitura que la música iba a sonar más fuerte le bajaba el volumen si la música se tornaba más débil le subía el volumen era el primer procesador dinámico de la historia era una persona era un técnico entonces como es terrible estar sentado ahí subiendo y bajando el volumen mientras la música cambia alguien se le prendió el foco en realidad a una empresa se le prendió el foco en 1927 fue que inventaron el primer famoso compresor nivelador de automático de programas de transmisiones me parece que era de la marca Altec Lansing mis colegas que van a ver la grabación en YouTube me corregirán o creo que era de Universal Audio año 1927 el primer compresor de audio de la historia año 2020 Dios mío casi han pasado 100 años estamos 2021 no si pues en 2027 se cumplen 100 años Dios mío del uso de los compresores bien entonces año 2021 todo el planeta utiliza compresores en la computadora porque tener un aparato de verdad físico controlando la ganancia de volumen uno es caro gasta energía se calienta ocupa espacio entonces todo el mundo utiliza los compresores de tipo plugin quien tiene el presupuesto para comprarse un aparato de verdad lo comprará pero ahora pues la mayoría utiliza procesadores de dinámica que ya vienen por software entonces ¿cuál es el objetivo de este proceso dinámico? ¿cuál es la diferencia entre la señal A y la señal B? ¿cuál es la diferencia entre la señal A y la señal B? Jeanette o Javier Alejandro señal A señal B el volumen si se dan cuenta este exacto si se dan cuenta este volumen está más bajo que este volumen eso quiere decir que la señal A ha sido comprimida o se le ha reducido la dinámica respecto a la señal B la reducción de la dinámica implica la reducción de rango dinámico o de headroom de la señal claro ahora ojo ojo acá he confundido el término el headroom es propio del equipo es una característica del equipo la dinámica es una característica de la señal si 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 eso es correcto acá ha habido una confusión si si eso es el headroom es propio del sistema la dinámica es propio de la señal es eso es propio de la señal bien entonces los compresores están destinados a reducir el rango dinámico como es que lo hacen los compresores tienen un sistema un principio de funcionamiento muy simple lo que suena fuerte le bajan y lo que suena débil le suben pero aquí hay un problema el problema está en que si yo tengo una señal pobremente registrada hay ruidos hay cosas que están sonando también van a salir como lo vamos a ver ahorita en unos instantes en el Reaper bien entonces para poder identificar esto rápidamente vamos a ver un video de los colegas de Hispasonic y un gran saludo a toda la gente de Hispasonic de acá mi canal de YouTube sobre la compresión por favor confirmarme que se escucha bienvenidos a un nuevo capítulo de Vime que a petición de muchos de vosotros dedicamos a la compresión la compresión puede lograr que un sonido como este llegue a sonar más consistente y con mucha más presencia la diferencia visual entre estas dos formas de onda es que la segunda es más gruesa y apretujada que la primera esto lo hemos logrado única y exclusivamente con la compresión la compresión reduce el denominado rango dinámico de la señal esto es una espada de doble filo por una parte reducir el rango dinámico tiene la ventaja de que aquellos tramos que quedaban de fondo debido a su baja intensidad cobren más protagonismo por contra un rango dinámico extremadamente reducido provoca que nuestro sonido quede plano y monótono perdiéndose la diversidad que otorgan a nuestra música las variaciones de volumen así pues será cuestión de encontrar el punto medio en cada caso y para hallarlo es preciso tener claros una serie de conceptos además de conocer para qué sirven los parámetros característicos de un compresor como ya vimos en el capítulo 3 el decibelio es la unidad que mide la intensidad de una señal de audio debemos saber que en audio digital se toma como referencia la señal con máxima intensidad posible a esta señal le corresponden 0 decibelios para ser estrictos 0 decibelios en fondo de escala a partir de aquí empleamos números negativos para referirnos a intensidades menores menos infinitos decibelios equivalen al silencio absoluto para comprender mejor un compresor es habitual representar su comportamiento o función característica en un gráfico se traza en ejes cartesianos que representan el nivel de entrada en el eje x y el nivel de salida en el eje y ambos en decibelios la función más simple que encontramos está formada por la unión de dos rectas la primera es una recta diagonal dicha recta nos transfiere a la salida la misma intensidad que hay a la entrada por ejemplo si tenemos menos 8 decibelios a la entrada tendremos menos 8 decibelios a la salida la segunda recta tiene una inclinación menor y eso implica que para una determinada intensidad a la entrada vamos a ver una intensidad menor a la salida por ejemplo si tenemos menos 3 decibelios a la entrada en este caso ya no veremos menos 3 decibelios a la salida sino una cifra menor entendido esto veamos cuáles son los parámetros que caracterizan este gráfico el umbral o threshold es el punto donde se unen estas dos rectas aquella señal que sobrepase el umbral será comprimida un umbral de 0 decibelios equivale a poner el compresor en bypass como si no estuviese pues toda la función característica se reduce a una recta diagonal otro parámetro importante es la pendiente de la segunda recta que determina la relación de compresión o ratio si la entrada excede en 2 decibelios del umbral y observamos que la señal a la salida lo supera en tan solo un decibelio entonces decimos que la relación de compresión es 2 a 1 la relación 1 a 1 es equivalente a poner el compresor en bypass ya que la función característica vuelve a ser la recta diagonal cuanto menor sea la inclinación mayor será la relación de compresión cuando la pendiente es completamente plana decimos que el ratio es de infinito a 1 a este caso particular le llamamos limitador pues la señal queda recortada al no poder sobrepasar el valor marcado por el umbral si os fijáis el compresor nos va a devolver siempre una señal de intensidad menor o igual a la de la entrada ya que si la señal está por debajo del umbral pasa intacta y si está por encima se reduce con lo cual después de todo parece que estamos perdiendo volumen para solucionar esto es habitual tener un tercer parámetro que nos proporciona lo que denominamos ganancia de compensación este parámetro amplifica la señal a posteriori de haber sido comprimida Fruity Limiter no es un simple limitador en realidad esconde también la función de compresor si hacemos clic en esta pestaña nos aparecen los mencionados controles threshold y ratio vamos a insertar un tono a menos 5 decibelios para ver como funciona vamos a establecer un ratio de 3 a 1 y el umbral a menos 11 decibelios como dicho tono excede en 6 decibelios el umbral y tenemos una relación de compresión de 3 a la salida se excederá el umbral en solo 2 decibelios y por lo tanto a la salida tendremos un total de menos 9 decibelios si queremos compensar esta pérdida podemos incrementar el control de ganancia a 4 decibelios pero nuestras señales van a variar su amplitud a lo largo del tiempo una forma de representar dichas variaciones es a partir de la envolvente de la señal que es algo así como el contorno de la forma de onda en el ejemplo anterior la envolvente de la señal es la línea azul un pulso rectangular que se eleva cuando suena el tono solo si la envolvente sobrepasa el umbral se genera también la envolvente de ganancia que nos muestra gráficamente la reducción de volumen que se aplica a la señal debido a la compresión de hecho esta envolvente de ganancia es contraria a la de la señal y es algo así como una automatización que reduce el volumen cuando se cruza el umbral además esta puede modelarse con una serie de parámetros de tiempo el ataque y el release el tiempo de ataque es lo que tarda en reaccionar la envolvente de ganancia vamos a poner un ataque largo el release o tiempo de liberación es lo que tarda la envolvente de ganancia a volver a su punto estable donde deja de aplicarse la reducción de volumen estos dos parámetros permiten controlar en gran parte el carácter de la compresión por lo general un ataque corto y un release largo nos proporcionarán una compresión suave y discreta volvamos al ejemplo del principio y vamos a ver qué tipo de compresión hemos aplicado y qué criterio hemos seguido hemos partido de un ratio de 3 a 1 de un tiempo de ataque nulo y un release medio y hemos ido bajando progresivamente el umbral hasta comprimir los picos de señal principales a continuación hemos subido el tiempo de ataque a 5 milisegundos para conservar los transitorios que representan el golpe inicial que produce la batería acto seguido nos ha parecido conveniente reducir un poco el tiempo de release hasta 80 milisegundos para lograr un carácter más agresivo finalmente hemos aumentado la ganancia de compensación hasta lograr un nivel semejante al que teníamos previamente la compresión es uno de los ámbitos más complejos dentro de la producción musical esto es así porque los parámetros que entran en juego en un compresor a menudo dependen mucho los unos de los otros con este vídeo hemos pretendido asentar las bases sobre las funciones de estos parámetros llevar la teoría a la práctica es un largo camino por ello esperamos poder ofreceros un seguido de ejemplos para ayudaros a dar vuestros primeros pasos lo dejamos para más adelante nos vemos en el próximo vídeo bien entonces la reducción de la dinámica sirve efectivamente pues para en palabras sencillas lo que suena fuerte le bajo el volumen y lo que suena débil le subo diferentes compresores diferentes marcas tienen diferentes formas de controlar esto pero hay unos parámetros que son estándar sugiero ahorita tomar nota porque voy a explicarlo mejor en el software voy a explicarlo mejor en el software pero antes de eso voy a pasarles este vídeo con el audio de la locución comprimido por favor traten de afinar el oído y escuchar esto ya esa voz está evidentemente comprimida no es una voz natural no es una voz normal está comprimida pero vamos a hacerlo en el software vamos a verlo directamente en el software entonces voy a iniciar una sesión de Reaper voy a crear un canal acá en Reaper y voy a grabar una locución ahorita voy a grabar una locución muy rápida ya como siempre acá Mute y voy a grabar una locución ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ya por favor hasta ahí me siguen Jeanette Javier Alejandro ¿están oídos o se han ido? ya entonces ya ven este pico ven esto esto está evidentemente más fuerte esto está más débil más fuerte y así entonces ¿qué sucede? vamos a escuchar ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ya está entonces hay varias maneras de insertar un compresor yo puedo insertar acá directamente acá en el en la región de audio un compresor pero lo que vamos a hacer es vamos a insertarlo acá en el canal en FX ahora Reaper viene con un compresor de fábrica que está en la sección de Cocos que es el fabricante de Reaper que se llama el RIA Comp es el compresor que viene con Reaper hay innumerables tipos de compresores innumerables fabricantes acá yo voy a hacer una región de loop para que se pueda escuchar y acá voy a explicar ciertos controles uno de los controles más importantes del compresor es esto la relación de compresión el ratio ratio ¿qué es eso del ratio? como explicó en el video de Hispasoni que le mando un gran saludo a la gente de Hispasoni la relación de compresión tiene que ver con la entrada y la salida es una relación de señal de entrada y salida sería más fácil explicarlo con matemáticas pero se los voy a explicar de manera digamos práctica la relación de compresión implica cuántos decibelios entran y cuántos salen cuántos decibelios entran y cuántos salen entonces una relación de compresión digamos de 2 a 1 implica que por cada 2 decibelios que entran salen solamente 1 para voces yo utilizo 8 a 1 no son decibelios es una relación 8 a 1 una relación de compresión de 8 a 1 que es fuerte esto es fuerte es una reducción bastante bastante reducción ojo advertencia a todos los que van a preguntar en el canal que si esto de lo que estoy hablando es únicamente para voces en audiovisuales la compresión de guitarras bajos baterías producción musical cantantes de hip hop cantantes de jazz cantantes de urban eso es otro universo es otro planeta ahí hay diferentes consideraciones cada cosa son otras es otra historia acá yo estoy hablando únicamente de voz de locutores de voces nada más es más de hecho nosotros solamente en el curso vamos a comprimir voces los efectos no se comprimen ya vienen listos a no ser que yo haga un foley y quiera modificar variar la sensación de señal que tenga el foley puedo yo comprimir pero en líneas generales se comprimen únicamente voces entonces ya tengo mi relación de compresión de 8 a 1 relación de compresión de 8 a 1 vamos a escuchar play ejemplo de locución ahí no hay reducción de picos ¿por qué no hay reducción de picos? porque mi umbral o threshold como dijo el video no está calibrado ejemplo de ¿cómo se calibra el threshold? bajo el threshold ejemplo de locución hasta para ver aproximadamente una reducción de volumen de entre menos 6 y menos 8 ejemplo si hay más compresión para vieron como redujo ese pico miren 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 esta parte del compresor ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen ¿cómo se dan cuenta de eso? porque la barra de reducción de volumen acá está bajando el volumen para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ejemplo preguntas dudas interrogantes inquietudes vuelvo a recapitular relación de compresión de 8 a 1 bajo el threshold para que mi reducción de ganancia la compresión la reducción de los volúmenes altos esté entre menos 6 y menos 8 más no lo recomiendo porque ya empieza a distorsionar es demasiado demasiada la compresión que hace el compresor entonces aquí hay un botón que se llama el auto make up hay algunos compresores que lo traen hay algunos que no ¿qué es eso del auto make up? como yo he reducido el volumen del pasaje evidentemente voy a perder ganancia voy a perder sensación de volumen el auto make up lo que hace es recuperar esa pérdida de volumen vamos a escuchar ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ejemplo si se han dado cuenta en los sonidos más débiles han aparecido por la saliva la boca los labios han aparecido ¿qué pasa si yo el threshold lo bajo aún más acá voy a reducir aún más la señal ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ejemplo de locución para explicar ven ya como el procesador respira eso se llama respiración y el uso del compresor ejemplo de locución para explicar calibrar las diferencias de volumen para que la reducción de señal esté entre compresor compresor de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen me siguen preguntas dudas ven como saturó el canal preguntas dudas interrogantes inquietudes ejemplo de locución para explicar preguntas dudas genet javier alejandro por favor pregunten todo lo que quieran preguntar qué he hecho yo acá de 8 a 1 y mi 3 ojo este valor no es estándar depende de cada locución esto se calibra de acuerdo a cada locución de acuerdo a cada voz ahora otra cosa más si ustedes tienen una grabación así si es que ustedes graban así mire vamos a un ejemplo ejemplo de grabación de voz que no tiene nivel de señal ya yo grabé eso a ver este voy a leer utilicen los micrófonos por favor Samantha Jenner no existe no hay nivel de 3 hall recomendado no hay el 3 hall sería algo así como que yo estoy cocinando y es la sal no hay nivel de sal recomendado es a gusto en este caso es este no mire si yo tengo una señal así como he visto muchas de sus grabaciones así así ejemplo de grabación de voz que no tiene esto está mal en sus grabaciones del parcial he visto esto eso está mal que tienen que hacer ya les dije ya el nivel de la señal debe estar a un 70% de la escala ven ven acá entre menos 6 y menos 12 si ustedes graban las señales si hay mucho ruido y no hay señal el compresor va a empeorar las cosas entonces que tienen que hacer sacar la voz cuando graben saquen la voz me siguen genet no hay nivel de 3 o recomendado no existe eso lo tienes que calibrar de acuerdo a tu voz de acuerdo a lo que estás comprimiendo ya se supone que tu señal es fuerte no aquí hay un problema grande aquí hay un problema grande acá mi mi relación señal ruido es muy pobre que es eso de la relación señal ruido la diferencia entre el ruido y la señal como esto está muy bajito que puedo hacer doble clic acá y aquí hay un botón que dice normalize pro tools también permite normalizar reaper también normaliza de esta manera audition sonar que estudio one todos los softwares tienen procesadores de normalización miren les estoy subiendo 25 decibelios es bastante aplico y ok ya miren esta señal vieron como creció miren estos picos vamos a escuchar ejemplo de grabación de voz que no tiene nivel de señal lo vieron entonces miren con 24,9 ejemplo de grabación de voz que no tiene entonces no existe un nivel de 3 gol recomendable esto hay que calibrarlo de acuerdo a cada voz ejemplo de grabación de voz que no tiene nivel de señal ven entre menos 6 y menos 8 bien ven me siguen pero hay un problema gravísimo al no tener esta señal el suficiente volumen miren el nivel de ruido que salió y el peor aún el compresor como les dije lo que suena fuerte le sube perdón le baja y lo que suena débil le sube si mi grabación está mal le va a subir el ruido entonces que es lo que tiene que hacer grabar bien fuerte bien grabado al 70% de la escala si ven que su micrófono está por acá o suben el volumen de la voz o le suben la ganancia al micrófono en este caso como van a hacer grabaciones con sus celulares hablan más cerca al celular evidentemente que construir el popper stopper o la pantimedia si no saturan el celular se tienen que hacer pruebas tienen que hacer pruebas con el celular tienen que hacer pruebas me siguen me siguen me siguen o se han ido ya entonces tiene que hacer pruebas miren acá miren miren como estoy bajándole la ganancia acá a la señal después de haberlo normalizado este no lo he normalizado porque está bien ahora también puedo normalizarlo normalize y también recibe 5 decibelios no 25 como el otro y ahí está acá está ¿qué hace la normalización? la normalización lo que hace es el pico más alto lo lleva a un punto máximo que en este caso el normalizador lo está mi punto máximo de normalización es menos 1 o 0 me parece ahí está 0 normalizar pero el nivel de normalización el nivel de normalización es a 0 el nivel de normalización es a 0 o sea le sube al máximo posible al máximo posible para ¿vieron cómo satura el canal? ¿vieron este rojo? ese rojo es saturación ¿qué podemos hacer? para dos cosas bajo la señal digamos unos menos 3 decibelios para explicar las pero sigue saturando el canal ¿qué puedo hacer? de locución para bueno ya no satura pero por si acaso le voy a explicar otro procesador ya esto es un compresor existe un aparato que se llama el limitador limitador un limitador es un compresor que tiene una relación de compresión de infinito a 1 es decir después de menos 14.8 decibelios de 3-hole ningún sonido va a pasar nada ni un solo sonido ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ¿lo vieron? miren si yo bajo el 3-hole ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen para y el uso del compresor ¿lo vieron? sienten la diferencia por favor afinen el oído esto es mucho de oído voy a quitar el compresor para que vean como suena de manera normal ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor eso es sin comprimir comprimiendo ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ¿lo vieron? se sintieron que salió el es sutil tiene que afinar la oreja es sutil ¿qué pasa cuando el compresor se siente más presente? la voz está más está más está más en primer plano se siente se siente tiene más pegada tiene más pega porque el compresor lo que hace es reducir el rango dinámico dándome la sensación de que suena más fuerte hay muchos de mis alumnos que graban su locución y no utilizan este procesador este procesador sería pues si hablamos de imagen como el filtro de photoshop que lo que hace es difuminar las imperfecciones eso sería un compresor difuminalas o sea igual a el volumen les iguala el programa les iguala la sensación de volumen preguntas dudas preguntas dudas vamos con el limitador claro acá está en infinito a uno que en teoría es un limitador pero vamos a ir a la compresión de 8 a 1 8 a 1 ejemplo de locución que es fuerte voy a bajarle un poquito más el trejo porque a mí me gusta así comprimido esto es como cocinar ejemplo claro si no hay que pasarse pues si yo me paso ya suena horrible ejemplo lo ven de locución miren esta reducción eso es incorrecto lo que hay que hacer es que no hay un nivel de tres gol recomendable tienes que calibrarlo de acuerdo a cada voz ejemplo de locución para ya la composición de planos con el compresor no se hace eso se hace con las curvas de volumen ejemplo de locución para explicar los planos sonoros no se hacen con el compresor los compresores son los procesadores en este caso para audiovisuales que se utilizan única y exclusivamente en voces en audio en ojo estoy hablando de producción audiovisual producción musical es otro universo es otra cosa totalmente aparte entonces este como siempre perdón ya que Jeanette está hablando de los planos sonoros acá mi volumen de canal está a cero y debería estar a cero siempre debería estar a cero siempre debería estar a cero yo voy jerarquizando bajando el volumen bajando eso se llama el gain staging bajando acá está a cero y es correcto pero el canal me sigue saturando ejemplo de locución para ven este rojo eso indica que el canal está saturando vamos a ver al mixer ahí está el mixer miren el master y el canal me está saturando esos rojos no deben haber en sus proyectos esos rojos serían pues como una zona blanca quemada en una fotografía esta zona está quemando claro el oído no logra porque es muy rápido pero eso nos puede traer problemas luego en la mezcla que podemos hacer vamos a insertar un procesador que es el famoso limitador maximizador se llaman algunos en realidad es un limitador el Ripper trae uno gratis en JS que es el master limiter limitador master este que está acá el master limiter este master limiter este ahí está ahí está el master limiter lo que hace es lo siguiente me limita a menos 0.1 poniéndolo ya está funcionando miren ejemplo de locución para explicar bien como no se las diferencias de volumen y el uso del compresor o sea este volumen que saltó que me saltó este compresor este limitador limitador lo que hizo fue bajarle el volumen miren lo que pasa si yo bajo el threshold me va a aumentar el volumen aparente ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor lo vieron o no lo vieron por favor confirmenme lo escucharon o no lo escucharon miren yo bajé el threshold del master limiter que es un maximizador que es un procesador escucharon como Vivos salió fuerte potente miren escuchen ejemplo miren yo puedo incluso pasarme y miren esto y no satura jamás el canal ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor se siente genet al Javier Alejandro lo escuchan lo escuchan más potente confirmenme por favor o se han ido ya pero hay un problema pues salió los sonidos chiquitos ya salieron miren escuchen los sonidos bajitos ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso miren incluso hasta acá salió la voz de mi esposa que está en otra habitación miren acá en esta parte miren escuchen el condensador lo capturó ese es el problema cuando se usan procesadores si una grabación está mal no está en el entorno correcto no está en el lugar correcto va a pasar eso ahora si ustedes quieren ese efecto de voz potente de radio etc lo que pueden hacer es que se puede hacer en estas digital audio es cortar los espacios de en silencio y eso normalmente se hace en la radio hay un procesador que hace esto automáticamente el lunes que tenemos teoría voy a explicar voy a darles algún alcance sobre ese procesador que hace esto automáticamente que yo estoy haciendo acá el famoso la famosa compuerta o gate el gate lo que hace es cuando hay un volumen así bajito le cierra abre cierra abre cierra procesadores eso por ejemplo se utiliza mucho en radio en producción radio para que la voz salga así potente ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor me siguen pues lógicamente se escucha ahí recortado me siguen me siguen ya entonces el limitador el compresor lo que hace es reducir la ahora la recomendación es acá no pasarse no mover el tres col simple simplemente utilizarlo esto como un limitador de canal nada más no mover el tres col así ejemplo ahí está bien de locución para y ahora vamos a verlo gráficamente entonces que voy a acá esta es una señal voy a renderizarla así como está para ver las diferencias vamos a hacer file render y vamos a ver acá vamos a renderizarlo acá en mi escritorio para que puedan verlo browse for directory voy acá ok voy acá en filename le voy a dar 001 vamos a renderizarla web 24 bits y vamos a darle acá interior por time selection y vamos a render web file ya está listo show in explorer y lo arrastro acá lo voy a arrastrar ah ya me dice que no se puede porque esto está abierto voy a arrastrarlo desde el desktop para que lo puedan puedan ver acá la forma de onda que se ha generado ahí está ahí está como está en estéreo voy a o dual mono como está en dual mono esto chao como está en dual mono voy a quedarme solamente con un canal para que se pueda comparar visualmente eso ya saben que es en item source item settings take channel mode left ahí está ahí está miren miren ven la diferencia entre así visualmente entre esto y esto miren acá saltó un pico acá saltó eso es por la eso es por el ataque ven ven esto el procesado está más fuerte que el original que pasa si yo voy a enmudecer esto incremento aún más la sensación de volumen es decir bajo el 3 con la cana limitador así fuerte ejemplo y nuevamente hago el render file acá se me fue a render 2 time selection render one file miren esto voy a importarlo nuevamente para que puedan ver la diferencia en este otro canal ahí está miren esto está recontra fuerte esto es lo que hacen en radio y lo que hacen en youtube lo que hacen en en facebook para reducir la ganancia en televisión y hay alguna hay gente que se pasa también en la reducción de la ganancia en la reducción del rango dinámico por lo tanto el sonido el volumen aparente es muy fuerte no item item settings take channel mode left ahí está ahí está miren vieron lo ven lo ven lo ven lo ven o se han ido no irse estamos en clase y esto va a subirse a youtube ven las diferencias ven como el compresor hizo que esto está fuertísimo pues claro luego voy a apagar los compresores para que no haya una sobre vamos a ver sin comprimir ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor con compresión mediana ejemplo de locución para explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor y la compresión acá ya la reducción extrema ejemplo de locución para explicar explicar las diferencias de volumen y el uso del compresor ejemplo de locución este es la estética que se busca que generalmente busca la radio los comerciales los spots de televisión en 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 broadcast el oído contemporáneo de los radioescuchas de los consumidores de productos servicios está acostumbrado a la hipercompresión que es esto bien preguntas dudas interrogantes inquietudes como esto pues miren escuchen está comprimido bien preguntas dudas interrogantes inquietudes aportes Janet o este Javier Alejandro ya la próxima semana sus voces de los de sus productos tienen que estar comprimidas ecualizadas niveladas si es que es necesario utilizar reverberación utilicen reverberación pero tienen que estar los compresores controlando la dinámica de su señal bien vamos a voy a subir esto a youtube para compartirlo con sus compañeros que no han podido ir a la clase y seguimos trabajando